Hola amiga, buenas tardes, disculpe que pena le podría hacer una preguntita Dígame ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No, ¿qué tal? ¿Qué le pasa? ¿No te gustaría ser mi novia? ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad no me gustas ¿No te gusto? ¿Estás comprometida? Sí Ay, pero no me va a dar espantar tu corazón No Última palabra No, muchas gracias La verdad estoy un poquito ocupada aquí Ah, bueno, mira, te ganaste este dulce Si fuera yo, ¿qué te hubieras ganado el iPhone? ¿En serio? Claro, ¿te hubieras ganado el iPhone? Ay, ¿no me voy a volver a repetir la pregunta? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, la verdad, o sea, estaba aquí como muy entretenida y no escuché bien Ah, ¿no escuchaste bien? O sea, ¿cuál es tu respuesta? Mi respuesta es que sí Ah, que sí Y si viéndolo bien estás guapo Ah, ¿cómo así, cómo así? Pero tú me dijiste que estabas comprometida Eh, no, 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 era por salir de taco, pero la verdad, pues, puedo decir que sí Ah, ¿estás soltera? Sí ¿Todita para mí? Claro Pero pues no me dice que no era a tu gusto y pues Pues la verdad, como te digo, estaba entretenida, pero la verdad, sí me gustaría Ah, ¿sí te interesa? Sí O sea, que sí te gustaría ser mi novia Sí Ay, qué linda, mi amor, pero la verdad, ya no se puede Ah Pues como usted me dijo que no Y que tenía novio Pues sí, pero pues ya cambié de opinión Ah, ya cambié de opinión ¿Tengo otra oportunidad, sí? ¿Otra oportunidad? No Ya no se puede Tenga su dulce y para la próxima Muchas gracias, mi vida, que te hagan día, chao Hola, amiga, buenas tardes, disculpe que a pena le podría hacer una preguntita Sí, dime ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No, ¿qué te pasa? No eres de mi gusto Ah, no es de tu gusto, ¿por qué, por qué? Estoy comprometida Ah, estás comprometida Sí ¿Pero no me anones para tu corazón? No, la verdad no eres de mi gusto Ah, o sea, él no se va a enojar No No, pero no Ah, bueno, mira, te ganaste este dulce Ay, amigo, no Si fuera de mi gusto Si fuera de mi gusto Te hubieras llevado al iPhone No, podemos cuadrar una cita o algo ¿Cómo, cómo, cómo? Pues... ¿Podemos cuadrar qué cosa o qué? Una cita Ah, una cita Sí Tú y yo Sí Ah, o sea que sí Sí ¿Sí te gustaría ser mi novia? Sí, claro Pero nada más dice que no, pues, que no le dé tu gusto Pues sí, pues, pensándolo bien, sí Ah, pensándolo bien, sí Sí Pero tú me decís que estás comprometida Pues no importa Ah, no importa, él no se va a dar cuenta No O sea, tú y yo Sí, tú me puedes dar el número Ah, el número, ¿cómo así? Sí, podemos cuadrar una cita Ah, una cita No, mi amor, ya no se puede Pues como usted dijo que no Ah, entonces Es que tenía novio Tenga su dulce y pues para la próxima No ¿No quiere dulce? No Ah, bueno, muchas gracias Bueno, que tal día, chao, hasta luego Hola, amiga, buenas tardes ¿Cómo es? Disculpe, qué pena Le podría hacer una preguntita Sí, cuéntame ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No, no, no Yo soy comprometida, no te conozco Ah, ¿no te gustaría ser mi novia? No, no me gustaría No, gracias ¿Qué, por qué, por qué, por qué? No, tú no, eres muy feo No, no me gusta el cabello largo No me hagas un espeldo de tu corazón Para nada No, 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 para nada Ah, bueno, amiguita Mira, pues te ganaste este dulce Si fuera dicho que sí Te hubieras ganado el iPhone ¿Cómo así? ¿Cómo así de qué? ¿Un iPhone? ¿En serio? Sí, claro ¿En serio? Sí, sí, sí No, pues No, si yo fuera No, yo te fuera dicho que sí ¿Cómo, cómo, cómo? No, sí Yo quiero ser tú Sí, pues podemos intentarlo Si quieres ser mi novia Sí, podemos intentarlo Yo te puedo llamar Pues ¿Hacemos algo? No sé Pues no me dice que tenía novio Que no te gustaba No, no, yo no tengo novio No, ¿cómo se te ocurre? Ah, ¿tú no tienes novio? No, no tengo novio O sea, ¿todita para mí? Sí ¿Sí te gustaría ser mi novia? Sí, me gustaría ser tu novia No, amiguita Pero como me dijiste que no No, ¿cómo se le ocurre? Venga, yo le digo que sí Arreglamos las cosas No, mi amor Ya no se puede Ya como se dijo que no Ya para la próxima será No, ¿cómo se le ocurre? No, sí, sí Si tenga su dulce Hasta luego Muchas gracias, amor Tenga buen día Chao, chao, chao Hasta luego Que le vaya bien ¿Cuál es dulce? Para usted Chao, gracias